Necesito un helado para estar bien porque si no mi bebé me va a salir con la boca abierta así como su mamá ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Se está muriendo! ¡Lloro! ¿Qué pasa aquí mujer? ¡Cálmate! ¡Siéntate! Ah no, era un agua que se me estaba botando ¿Qué hacemos? Hay que cortar, cortar el cordón umbilical ¡Espérase que siquiera ha nacido! Ah bueno, ya viene en camino ¡Járalo! ¡Járalo! ¡Ahí venganlo! ¡Ahí viene! ¡Sártelo! ¡Sártelo! ¿Este cordito quién es? Uy, ese no sé quién es pero ahí veo a Naruto, veo a Didi, veo a Bart Simpson, a Ren y Stimpy, a muchos más, a Tablón, a Borja ¿Y este quién es? Ese es Ren y Stimpy, ahí están los dos Ah ok, ¿qué te parece si hacemos un mural así en la presencia de la aventura? Esa es una excelente idea ¡Gran idea! Sí, con todas nuestras caricaturas favoritas y todo eso, ¿no? ¿Cuál le gustaría que estuvieran en el mural? Obviamente tiene que tener a los escandalosos y tiene que tener a Pandas sobre todo Y los ositos cariñosos también No, ositos cariñosos no en ambos Son cool No, 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 como de esponja No, imagínate el set ahí de Yolaventura con un mural lleno de personajes de nuestra infancia Sí, buenísimo, me gusta la idea Chicos, tienen que ver esta noticia ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se imaginan pasar 24 horas embarazados como este tipo? ¿Embarazados? No, ni me lo quiero imaginar, eh Una vez tuve que aguantar a Mariana con sus dolores de embarazada Ay, por favor, Yolaventura No seas exagerado Recuerdo ese momento tan espectacular Fue cuando llegó mi bebé Ramoncito Tranquila Es un conejo No mames, me engañaste con Roger Navi, ¿o qué onda, eh? Ay, mi amor, qué bonito Ah, no, si es hijo mío, vamos a llamarle Ramoncito Sí, Ramoncito Ay, toma tu hijo No mames, qué lindo Ay, sí, fueron momentos tan gratos y desagradables Mentira Fue un pardo doloroso, pero hermoso Sería muy gracioso Se atreverían a pasar 24 horas embarazados ¡Qué locura! ¡Estás loco, chamo! ¡Claro que no! Además, hay alguien por aquí que siempre se queja de los dolores ¡Es un dolor insoportable! ¿Qué? ¿Estás hablando de mí o qué onda, eh? No Pero yo pienso que Nando se vería súper gracioso con la panza, ¿no? Parecería como una iguana embarazada No, yo no voy a hacer eso, obviamente O sea, qué necesidad, güey No, ni loco, me voy a ver gribla así, olvídense Sí, sí, Nando, te vas a ver súper sexy Nando, sí, ahora que lo pienso Mira, sexy como este hombre Sería épico No, 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 no Ay, ay, ay Esto me está pateando Yo creo que está jugando con mi intestino Ay, ay, otra panza ¿Qué te vas a patear, mamá? ¿Eh? ¿Tú eres loca? ¡Au! Mira, la verdad es el favor y compórtate como tal, oíste Mira que el padre de nuestros hijos que está aquí Dijo que se iba a ser responsable Ay, ay, de este muchachito Seamos responsables Relájense, chicos Esos son retorcijones, se le llama a mi pueblo Contracciones Es normal en un parto Me parece buena idea Porque vamos a ser unas mamás ruchonas embarazadas Que necesitamos de todo Vamos a ser exigentes A dormir, mi niño Duérmete, mi niño Mi hijo es el más calmado Está aquí en esta barriguita feliz y contento Comiendo mucha placenta Ay, ay, Marco Tulio, ¿sabes qué? Me duele mucho esto Este Gohan está cada día más revolucionario Ponme un golincito debajo de las piernas para aliviar la tensión Si, 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 tranquilo Respira Uno Dos Inhala, exhala Tranquilo Exacto Yo creo que a mí me va a dar la menopausia Tengo demasiado calor Arnold Güey, me parezco igualita a Gelsa Japataki Güey, la de... Hey Arnold, ¿saben quién es? Bueno Lo único que me falta es un Hey Arnold Que lo estoy buscando Así que si tú quieres ser Me escribes en Instagram, güey Yo por ahí no paso Eso no tiene ni sentido Yo voy a ir a prepararme un sanguchito Porque mi bebecito tiene hambre Gracias Ay, esto es un hombre responsable Ay, tengo antojo de gritar No entiendo por qué los aventureros me están diciendo que soy el padre de sus hijos Yo jamás recuerdo una noche con ellos No lo tengo en mi memoria Creo que me están mintiendo En todo caso, vamos a acompañar a Mariana A prepararle una buena comida Ay Marco, ayúdame, no puedo agacharme para recoger el pan, por favor ¿Aquí? Sí Yo te ayudo a preparar ese sándwich Gracias ¿Cuánto quieres? Eso es un hombre de verdad Responsable por mi bebecita Pero también tiene algo dulce ¿Qué? No me digas que vienes con tus antojos de helado también por esto del embarazo Ya que dijiste helado Me provocó el alito Me provocó el alito Sí, heladito bien Es su madre A mí mi mamá me alimentaba bien Pero yo nací con la boca abierta porque yo siempre tengo hambre y no quiero que este pequeñito o pequeñita salga así Bueno, bueno, yo voy a ver si llamo y consigo ese helado Pero no llores ¡Está bien! ¡Me desmayo! ¡La fuente! ¡Aaah! ¡Con mis fuentes! No, esta gente cada día está más loca ¿Qué mosca les pico amigos? ¡Aaah! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Aaah! ¡Jullate! ¡Está muriendo, llora! ¿Qué pasa aquí, mujer? ¡Cálmate! ¡Siéntate! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Era un asgua que se me estaba botando! ¡Ay, no mames! ¡Siento que me voy a desmayar! ¡Me siento muy débil! ¡Ayúdenme! ¡Respira! ¡Ya habíamos pasado por esto! ¡Pero! ¡Puja! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Eras un pedito que me salió! ¡Ay, un asco! ¿Sabes qué? Me siento muy cansado Necesito que me lleves a la habitación Tengo que dormir ¡Cálmate! ¡Ya va! ¡Relájate! ¡No te vayas a desmayar! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Llegan a la habitación! ¡Ya va! ¡Tengo algo! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Esperate! ¡Antes de ir a la habitación! ¡Ah! ¡Me la fallo! ¡Hasta que se desmayó por fin! ¡Ya se va a desmayar! ¡Esa está durmiendo! ¡Hay una siesta! ¡Lolarda! ¡Huele esto! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ya dormiste! ¡Dormiste tu siestica! ¡Vamos a la habitación! ¡Ah! ¡Ya esto se está saliendo del control! ¡Me están volviendo locos! ¡Tuve que ponerle un poco de alcohol allí en una tapa yolo para que reaccionara! ¿Por qué me diste alcohol? ¡Mi hijo va a salir alcohólico ahora! ¡Ah! 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 Pensaba que había roto mi fuente pero por suerte Marco vino al rescate y me salvó de ese gran desmayo ¿eh? Ahora tengo que descansar un poco ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Ah! ¡Viva! ¡Cálmate amigo! ¿Estás cómoda? ¡Cómodo! ¡Cómodo! ¡Estoy embarazado! ¡No embarazada! ¡Ah! ¡Si es verdad! ¡Y gracias! ¡Gracias Marco por acompañarme! ¡Este es un momento muy difícil para mí! ¡Ah! ¡Tranquilízate hijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Relájate! ¡Intenta dormir un poco! ¡Yo me voy a ir un rato a ver cómo están los demás embarazados! ¡Tú quédate aquí! ¡Está bien! ¡Yo voy a ver si llegó el helado de Mariana que pedí hace un momento! ¡No! ¡No te vayas Marco! ¡No te vayas! ¡Me puedo desmayar otra vez! ¡Ok! ¡Ok! ¡Descansa! ¡Ya es hora de dormir! ¡Hey chicos! Aprovechando esta pausa de las locas embarazadas... ¡Se me ocurre algo! ¿Qué ocurrió? ¡Vamos a hacer que estas embarazadas o embarazados Elijan mis armas en una partida de Free Fire pero en el canal de Cracks chicos! Así que en el link de la descripción les voy a dejar ese video para que vayan a verlo ¡Sí! ¡Es genial! ¿Algunos centímetros más tarde? Estoy ya cansado, mi columna me duele mucho ¡Ay! ¿Quieres limón? ¿Qué? Sí, mi abuela me dice que eso sirve para la gastritis No amigo, gracias ¿No? No, ya va un momento Creo que las mujeres embarazadas deberían de decir... ¿Qué sucede? ¿Qué tiene? No, guaca No quiero ni más ganas de... ¿Qué? Siento haber vomitado al frente de todos ustedes Pero... Es que eso lo hacen las mujeres embarazadas Entonces como yo soy un panda embarazado tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ay, mi bebé Qué lindo, mi bebé, vas a nacer ¿Qué? ¿Qué tiene el panda? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, yo creo que voy a llamar a mi hijo... Groquisito, Groquisunior, Nanjunior, Nanpapito, Nanbebecito... No sé cómo llamar a mi hijo, de verdad Vamos a hacer algo El comentario que tenga más likes en este video Así voy a llamar a mi hijo cuando nazca ¿Cómo te sientes? Ay, amigo Me siento un poquismar Mire, ¿y cómo vas a llamar a tu bebé? Yo estoy pensando en eso ahorita Ay, no le voy a llamar ¿Por qué no le pones el nombre del papá? Buena pregunta, hermano Es que no sé quién es el padre ¿Cómo no vas a saber quién es el padre, mija? No sé quién es el padre, pero no importa Es del año 2021 Además puedo ser una madre luchona Empoderada, diva, millonaria Empresaria, fitness Mamá de Matías, Sebastián Y todos los hombres Y una loba también ¿Cómo no vas a saber quién es el papá? Bueno, cuando nazca, tú ves a la cara de quién se parece Y listo ¡Listo! No, sí, pues La que se acostó con todo el mundo No vengas tú Y se va a parecer a la cara de Jami ¿Choque de panza? Sí Nuestros hijos van a ser hermanos Sí, no hagan eso en casa Mujeres embarazadas Mientras tanto ¡Barco! 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 Mujeres que escuchamos! Este 14 de febrero ¡Barco! 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 A ver, yo creo que deberíamos de hacer un parto en agua ¡Me estoy empujando! ¡Ay ay! Esperen un momento que tengo alguien que nos va a ayudar, sí, esperen, esperen. ¡Ahí viene! ¡Parto en agua panda, parto en agua! ¡Ya lo aguanto! ¡Ya lo aguanto! ¡No puede ser! Aguanta panda panda, ¡No me toquese! ¡Estoy dorando! ¡Vamos panda! Espira Inhala Exhala ¡Dios! Creo que ya llegó el momento ¡Panda va a tener un panda baby! ¡Por fin vamos a tener un panda baby en la casa! Tranquilos Calma, me habla uno solo a la vez Por favor, el padre solo que acompañe Al que va a tener el pan Esto es un trabajo para el doctor Marco Tuliol Esto es una emergencia Mi paciente va a tener a su primogénito Ahí hay que atenderlo El padre es un cobarde Que no se hizo responsable Y eso te pasa por fácil Ay, ay no puede ser Ay mi panza Creo que va a salir algo de aquí Y no es algo No es algo de lo que sale cuando uno va al baño A hacer el número dos Ay no puede ser Ya rompió fuentes Vamos a tener un parto natural aquí mismo Dios mío Dios mío Dale, aguanta, aguanta Respira, respira Abre, abre Abre Señor doctor Exhala, exhala Ay, ay Ay Bueno, eso es natural Algún gas natural Eso es repugnante ¿Qué hacemos? Hay que cortar Cortar el cordón umbilical Dale, corta Pero así que siquiera me ha sido Ah bueno, ya viene en camino Jálalo, pues Jálalo, ahí Véjalo Sártelo Ay ¡Gracias por ver!